Oye, perdona, este sitio está ocupado. ¿Y a mí qué? ¿Tú te eres madre o qué? Fuera. Hola. Hola. Claro, no has tenido de verte. Y yo, espérate, que te quería enseñar una cosita. Mira, tengo una hipoteca que te cubre hasta el 80%. Con un tipo de interés fijo. Sí. Yo creo que te puede interesar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.